Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes? Soy Gumi y en este canal os encontraréis pseudoarte. Supongo que el vídeo de hoy será corto y fácil de hatear, ya que voy a mostrar un OC que en inicios no era lo que era. O sea, era un roleplay character de Naruto. En esa época se llevaba mucho lo de crear un personaje específico de una serie ya existente para hacer roleplay con otra gente que tenía personajes. En mi caso, mi personaje no interfiere en la historia real de Naruto, pero sí que está presente. Digo que no interfiere porque había gente que creaba su roleplay, o sea, su personaje, su RPC para que fuera, o sea, y los juntaba, mejor dicho, con Naruto, Sasuke, yo qué sé, con otros personajes como pareja. El mío no tenía pareja, no interfería en la historia original del creador. Su nombre es Uchiha Iria, o Iria Uchiha. Poco original para esa época, pero bueno, era muy común que hubiera muchos Uchiha, muchos Uzumakis, Harunos, Yuga, etc. Vamos a contaros un poco de lore sobre Iria. Vamos a ver. Es, o sea, se supone que está viva, pero en papel, o sea, en los documentos de dentro de Konoha ponen que está muerta. Ya que así lo quiso el tercer Hokage porque la encontraron casi una semana después de lo sucedido con el clan Uchiha. Tampoco os voy a contar exactamente cómo es que estuvo vivo y cómo la encontraron, porque serían haceros spoilers de la serie. Y como quiero evitar hacer spoilers, pues no voy a ir a ese tema y voy a evitar según qué parte de la trama, o sea, del rol de Iria. Y espero que eso no afecte mucho a entender cómo es y quién era. Al empezar las clases como ninja, ella lleva como un antifaz en los ojos para cubrirlos a la hora de combatir. Para así evitar que, si por casualidad se le activara el Sharingan, no le vieran los ojos y pudiera seguir estando oculta ante los demás. O sea, que los demás no supieran de su existencia como Uchiha, sino que creyeran en la farsa creada por el tercer Hokage. Al faltar este, empiezan a entrenarla para Serambu, al cual, a raíz de esos entrenos y mejoras, acaba en raíz. Y ahí lleva la misión de encontrar dónde se oculta Orochimaru. Y a través de esa misión, pues va encontrándose con ciertos percances, se cruza con Akatsuki y descubre una serie de cosas. Las cuales, no puedo decir, porque no sé si todo el mundo ha visto Naruto, entonces descubre una serie de cosas. Pero, siendo ella muy introvertida, no, realmente muy a su bola, diríamos, va muy a su rollo, realmente no cuenta nada a los superiores. Y entonces, esto degenera en el avance de la historia normal. Ya que ella ha descubierto X cosas que si hubiera contado, la historia cambiaría, pero ella no cuenta. Porque su misión es encontrar Orochimaru y no notificar datos extraños a sus superiores. Cosa que también le crea muchos problemas el hecho de no querer interferir en según qué batallas, ya que a ella no le involucran. Porque su misión específica es Orochimaru y ella está encaprichada que tengo que encontrarlo. Solo busco pistas de este, si esto no me lleva a este, pues no voy a hacerlo. Y punto. Así de terca es. Y todas estas acciones hacen que al final de la historia, la muchacha que acabe en prisión. Por, diríamos, faltar al orden del Hokage, por, no sé cómo decíamos, no prestar servicios al reino. O como se le llame esto de, a la ciudad, a Konoha. Y entonces pasa a ser una enemiga. Y por eso la encarcelan al final de la historia. Porque pasa de ser ciudadana a delincuente. Vamos a decirlo así. Y fin. No os he contado mucho. Porque tampoco puedo contar mucho porque es hacer spoilers de la serie. Pero bueno. Ahora hablaremos un poco de su personalidad, que es una persona bastante solitaria y muy egocéntrica. Piensa más en ella misma que en los demás. Y esto conlleva a que no tiene grandes amistades. Como mucho se lleva bien dentro de lo que cabe con el que formaba su equipo inicialmente, antes, o sea, durante el examen de Genin, Chunin y eso. Pues su equipo es el único en el cual, diríamos, confía mínimamente. Pero al cual tampoco le cuenta nada. Ya que ellos no saben de sus poderes. Saben que está muy loca y que se deja herir para poder golpear al enemigo. Eso sí. Cosa que hace muy ametual. Ahora hablaremos un poco del draw en cuestión. Este dibujo es un dibujo viejo realmente. Ya que lo hice cuando la serie de presentaros mis OC. Pero temía el hate. Cosa que ahora me importa un poco, muy poco. Y me resbala mucho la opinión del hate. El cual ahora mismo no tengo porque tampoco es que me vea mucha gente. Así que aprovecho para hacer este tipo de vídeos por si acaso. Luego ya cuando me haga... Si me hago famosilla, entre comillas. O sea, que me vea más de 100 personas. Si me llega hate, no me afectará. ¿Por qué? Porque son vídeos viejos. Y aprovecho para recordaros que tengo un vídeo hablando del recolor. Cosa que hacía en el pasado. Y sí, hacía recolor. Lo que ahora se considera el recolor. Yo hacía recolor y luego pasé al edit, que es diferente. Pero como hay muchas cosas de estas raras, hacía recolor. Y os dejaré en la pestañita, en la i y en la descripción, el link. Bueno, en la descripción si me acuerdo. El link al vídeo de recolor. Y realmente, como ya no sé qué contaros en el vídeo, tampoco necesito que sea muy largo. No me apetece tampoco realmente. Pues voy a ir despidiéndolo por aquí. ¿Qué os parece? Y si os parece bien, bueno, yo lo termino por aquí. Así que, suscribiros, dadle a like, compartid con vuestros amigos o no tan amigos. Dadle a la campanita para que os olvide cada vez que suba un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!